Mancon 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 ¿Qué dice Rolibetti? ¿Qué tal ya las partidas? Bien, bien, bien Tenemos un tío ladito Tengo una aquí al fondo Sí Vamos para atrás, si quieres Cuida, cuida izquierda, cuida aquí derecha Vale, hostia, me ha bajado demasiado el sonido El soundlock, tengo que subirlo Vale Sigo No escucho nada cuando disparo Me lo baja demasiado Bueno, en verdad mejor porque así Me van a durar más los oídos Pero Chavales, escucha el juego bien en el directo ¿Sabes que cumple de tu hija? Te necesito un chalequet, tío Aquí hay uno Aquí tienes Vasos Tumba a uno A la izquierda Que me lo iban a robar, menos mal Escucho esto, muy bajo Mucho aquí Vale Vale, me curo Tengo que subirme el soundlock, tío Ahora Lo que te ha llevado Se la llevo, he venido Puto Segundillo, que debería estar Queda peña, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, por subirme pa'l tejadet Sí, yo creo que no tengo esos mires Yo tampoco Hay un punto rojo Con eso es guay Tiro pa' arriba, ¿eh? ¿Seguro? Sí Esta noche igual La bro directo a la vez ¿De qué? ¿Se te ha cortado? Nada, ahora va con el chat Eh, le veo uno A la izquierda Mierda, se ha metido por abajo De cabrón Por aquí Está ahí, está ahí Está en amarillo ¿Me oyes? Sí, sí Son dos, ¿eh? Son dos Le he robado En amarillo Vale, yo tengo C4 Lo puedes tirar, pero Podemos irle Yo creo que solo queda uno de esos Pues va con escopeta el cherdon ¿Sí te marca? Tío, tengo La alfombrilla Con chocapix, tío ¿Chocapix? Bueno, con tropezones De algo que se sucia Vamos Este señor no va a bajar Putas copet ¿Bajamos? Se habrá pilado, digo yo Bajo, ¿eh? No te fíes Vamos juntos M4 aquí, si quieres Llego ya Toma, a ver si quieres algo de esto ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal? Joder, que bien me va a este juego Comparado con el que jugaba ayer ¿Sí? ¿Va mal el otro? Buah, con mi gráfica Va muy apurado, tío Hay que tener Un buen trastet Aquí viene ampliada R Ahora te lo pillo y te lo doy Mira, pillo Hay que tener un trastet Bueno, bueno Toma, te dejo que lo he ampliado Joder, que pensaba que iba a requerir Miro que el pollo Pero que es un juego que se ve Que flipas ¿Lo has visto eso? Sí, sí Que va, más Esto, fotos, tío Hiperrealista Hyperrealistic Eh... Sí Mira, hay un chanquita ahí dentro Lo voy a pillar Un chaleco de tres, corre Por cuatro, aquí Por seis Vale, pillo el kit y nos vamos Venga Otro ampliado, eh Tengo, si quieres No, tengo ya Unas venditas Me vendrían bien Aquí hay Vale, pues estoy Pilla las vendas y estoy Las pillo Vamos a buscar coche Toma Coche hay por Siempre me iré de lado Por aquí, ¿no? ¿Naranja? Sí Podemos irnos subir al tejado A ver si los vemos a esos, eh Esos están por el edificio Tú voy yo, Teo Te veo a un tío por aquí Mi marca Matable, amarillo Sale Es un bot, creo Era un bot ¿Eso es a un camión que ha pasado? Sí, sí Es apenas un coche Le he dado una Claro, o sea Que se puede apuntar En el body cam No se puede Físicamente no se puede Puedes apuntar Puedes apuntar Pero es muy raro Es que no está Yo creo que no está bien hecho Del todo, tío Tengo móvil Ojo Vamos a llamar unas lumis Me voy con mis colegas ¿Has visto ese vídeo, el chaval? No Hostia, es demasiado, tío Eh, coche, eh Aquí Si no, ¿no ha quitado esto? ¿Cómo? Esto, si no se lo han llevado De mi día, ¿eh? Eh, coche, coche Ah, vale Pensaba que Valsero Había llevado el Hostia, una compensadora Dejo bocacha ¿Qué tal hay las partidas? Bien, guapollito Juegasteis con M Hostia Joder, man Es que casi juega conmigo En dúo En dúo No, pero mira Mira, esto es muy jugar con M&M Sí, sí Voy a meter una piña No salgas, no salgas, ahí Venga, va Qué suerte Vamos Proaso ¿Qué pasa? No pasa nada Picha Esto ya no pasa el TV Ya no pasa el TV Total Vaya la tequillo ¿Vas con el Dragon Off? Sí Buah, estás Tío, mini Pero, tío Eh, hola Cúrate, tío Este coche no llega, eh No, no ¿Es ir allá arriba o qué, tío? Tío, sí Cuando veas coche cambia Sí Va, vaya a buscar un coche, va Hostia, controlate O controlate A controlasado A controlasado Coche ahí No me ha molado mucho Piarla aquí el coche Ya He disparado por disparado No sé ni dónde estaba Está abajo Viene, viene, viene Quisiera Va Muertos Madre mía, que probasos, ¿no? Porque O sea, en dispararnos, tío Pues mueren Así es la vida M24 De piña Silenciador de AR Este tiene un M24 Te lo aconsejo Antes que el dragón off, eh Ya está Voy con mini Ya he pillado Vale, vale Una por dos Tiene este Compensador tiene también, eh Ah, pues eso no Me lo he pillado Voy pillado ¿Quieres que vayamos A cruzar? Sí Me haría falta un chalequito El dos Si hubiese Bueno, lo tengo tocadillo Pero vaya Míralo, vamos a echar un vistazo ¿Qué pasa, Fawcett? Con el manquete Manco World ¿Qué dice? Aquí tienes uno del dos Coche, coche No Ah, sí, va para allá ¿What? Control Han tumbado uno, eh Deberíamos ir igual, eh Ahora, pillar este y reventarlos Vamos si quiere Había chaleco enmarcado, eh Te lo he marcado Da igual, da igual Les intento pillar... Está por el camión ¿Están por el camión? Sí, sí, sí Me han tirado piña Nosotros también Vale, muerto uno Avanzo Creo que todo, eh Coche, coche, coche Uy, se ha quedado A ver si vienen, eh No vienen ¿Van a pillar posi arriba? Ah, espérate, espérate Están mirando, eh Están mirando Sí, sí, sí Está mirando uno A la vuelta Sí, sí, sí Están mirando Mirando a ver qué hay Sí, venga, venga Me disparan de atrás, tío Me siguen mirando ¿Me oyes? Sí, sí ¿Desde dónde me disparan, tío? ¿Tú los ves? Ahora a mí Van para el agua Los del coche, ¿no? Van para el agua Sí, sí, sí No les veo, tío Están tirados por esta altura Están como por la derecha Esos, creo Sí, por la montaña estarán ¿Me podrías recoger aquí? Amigo, ¿te anónimo? ¿Es qué? Recógeme aquí Vamos para el otro lado Venga Una rueda está pinchada Sí Coche, coche, coche ¿Un poco viene? ¿Qué hace? Vámonos Me tienes que recoger aquí Espera Vamos, entonces tú Un coche detrás Un coche detrás Ponle aquí Corre, corre, corre Rebájate Sigue vivo Sigue vivo Buena Muerto Yo hago un casco del 13, cabrón, creo Me curo Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Trompella Mi amor, yo ver dónde estás en otras tío de atrás si mierda me tomo aquí nos vamos estás no voy está por naranja ven ven sube ya está ahí se va a cagar me matamos de lejos y se va a gastar balas están aquí amarillo por atrás yo lo vi por aquí he visto el otro por ahí tienes humos tío me lo sé gente gente oliver mi marca no está mirando los dos donde no tengo marca aquí amarillo en el coche he parado hay dos notas hay que moverse me molaría matar a esos y robaron la posi eh tío por pesados me pincho una rueda por chulo igual podemos ir eh y lucharles vale pero tenemos que irnos ya vamos y les luchamos venga esto en teoría hace ruidos raros igual no se escuchan prepárate eh delante no si me voy a dejarla aquí vamos juntos yo te miro a la derecha viene gente en el puente tú poder coche por detrás zapamóvil no le disparo eh no le disparo bueno nos acabamos ahora desde el puente si quieres están por amarillo salta salta el agua no olvídate vamos a limpiar esto tío en el campano creo que están abajo aquí hay una caja escucha tío aquí a la izquierda tío hace un momento eh los que saltan por donde han saltado han saltado por la parte izquierda del puente eh un tío al fondo amarillo aquí lo veo me estoy moviendo de los coches vale para cerrar a los que vienen de aquí vale uh que combate si les veo se han matado nos va a salir uno nadando eh creo yo seguro si por este lado cuidado que nos revienta a nosotros no se si bajar cruza el puente cruza el puente un tío corriendo medio coche pilla coche pilla coche vale que venga que venga cuidado con los bordes de lado a lado si eh me ha muerto no ahora si no se ha suicidado pero y el tío pitando estás si ya como pica esto no curate nos vamos me culo gusto Ricky que pasa empezó hace poco en el mundo del puente ojo pues prepare ¿te faltan balas? eh 144 llevo si quieres dame algo 180 toma deja 8 vamos a poner los papamóviles si nos vamos si no se que pillar eh un poco fuck pídate todo el papamóvil pilla yo el de abajo venga eh no se si pillar hostia te imaginas que o el lado del medio si pillar esto igual pero pillar amarillo sería lo suyo ¿me sigues? ¿rotamos por la izquierda? vamos creo que se están calentando ahí si les veo voy a intentar tumbar desde aquí a uno no atrás detrás detrás te meto un humo coge el coche y vete si quieres coge el coche y vete eh el tuyo te lo han pinchado vale pues estoy en el tuyo vale pues voy contigo voy contigo con dos seto con dos seto con dos seto coche derecha dale 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 buena Oliver aquí Oliver aquí Oliver aquí se están pegando bájate 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 he tenido piña en la roca hay que entrarles eh hay una caja de un muerto hay una caja de un muerto humo aquí mierda 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 tío gente a la derecha meto humo gente en esa roca tiro piña hay que ir hay que ir hay que ir en medio eh métete en el humo tío si puedes aquí hemos las cajas aquí se han matado todos eh estamos un poco regulinchas en las cajas a ver esto hago que esté en zona porque no hay nada en zona tío en esta roca hay dos vale o uno en las casas queda gente aquí hay un tío humos tío necesitamos pues este no tiene yo llevo dos yo llevo de pistola de granada de humo me muevo voy a pillar estos árboles de aquí creo que están en zona tengo granada de cobertura vale pues ahora la tirarás un coche va a cruzar los podemos dar sale un tío salen dos salen dos salen dos y el de atrás me mete un humo aquí para la derecha para curirme derecha tumbado una aquí ay que me han tirado no estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy jodidísimo no te puedo pillar eh que me quedo aquí en el borde píllame luz si quieres tengo humo de pistola que hace ese mirándome y no le levantan el colega tío madre mía vaya manco me quedan dos están ahí tío están en zona yo creo que ya me ha visto sí ahí están me van a reventar no tío no tío ahí está el tío vamos tío es que tacticidad tío que pollas trofens tío bueno gg gg's para youtube para youtube para youtube hombre rompa un poquito no sé pero bueno catorce pepas all these haters mad cause I'm finally in my bag flexing all on purpose and all my bitches bad front running up a check counting commas in my jack throwing all these racks I don't ever check the tag sol terus